Antes de empezar con este tema, es hablar sobre las personas quienes padecen cáncer, cómo es que pasan su día a día, cómo pasan las generaciones y esta enfermedad va aumentando y todavía con el linfoma que traemos ahora es mucho más preocupante. A diferencia de generaciones anteriores donde se creó otra cosa, que mientras más adulto, ahí daba más agresivo. Tenemos la crónica completa. Un supertumor en el cerebro de 7.7 centímetros. Me dijeron que si no me operaban tenía dos meses de vida y que si me operaba tenía 15 meses. Son testimonios de lucha. Cada vez que entro a una máquina para que me den una resonancia, pienso en mi hijo, en mi futuro. Y quién sabe qué vaya a pasar, pero la vida está para vivirla. Y yo todavía estoy acá. Personas que cuando más estaban disfrutando de su vida, reciben la dura noticia de que tienen cáncer. Yo soy Renata Peña Martínez, tengo 51 años. Como verán, soy sobreviviente de cáncer de mamá. Cuíden a sus mujeres, cuidémonos todas. La detección temprana es la diferencia. La mía fue más o menos temprana, ya de etapa 3, de 4, pero ya que teníamos el diagnóstico, es cómo lo enfrentas. Enfréntalo con amor, sin miedo. Mediante redes sociales hemos podido ver los testimonios de varios pacientes, quienes luchan día a día contra esta terrible enfermedad. Diagnosticada con cáncer de mamá en el 2019. Ingresé a un tratamiento de quimioterapias y radioterapias. Pude superar la enfermedad. Después de 4 años de muchos cuidados y muchos controles, me diagnostican una metástasis de hueso, hígado y sospecha de útero también. Como el caso de una madre que narra cómo descubrió que tenía cáncer y envía a sus seguidores un mensaje. Me imagino ese pedazo de tumor desapareciendo. Así que sonreír, atraer cosas buenas y hacer el bien. Si también tienes cáncer, recuerda que la mente es poderosa y que juntos podemos hacer milagros que existen. En tanto, una reciente investigación en Estados Unidos ha revelado que las personas más jóvenes tienen más probabilidades de desarrollar cáncer que las generaciones anteriores. Por ejemplo, cáncer del intestino delgado, que es rarísimo en las personas mayores, pero está aumentando en los jóvenes. Cáncer de los riñones y el cáncer del hígado y de las vías biliares. Estos tres cánceres tienen de 3 a 4 veces más frecuencia en los jóvenes que en los mayores. Y hay otros 9 tipos de cáncer que también han aumentado. El estudio sugiere que actualmente es mayor la exposición a calcinógenos y otros factores de riesgo. Es por ello la importancia de realizarse chequeos. Recuerde que la prevención salva vidas. Y en realidad escuchamos esos testimonios y esa información. Y decir que la palabra cáncer no preocupa, por supuesto, yo no siento que sea así. A mí sí me da temor, pero ese temor tiene que convertirse en fortaleza. En fortaleza para saber que la prevención es lo más importante. Pero antes de eso también queremos comprender de qué se trata este nuevo informe que ha sacado, ¿no es cierto? Que revela que los que son mayores, quienes han nacido a partir del año 2000 en adelante, tienen mayor tendencia al cáncer. Exacto. Bueno, para ello vamos a hablar con el doctor Mauricio León Rivera, cirujano oncólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás, doctor Rivera? León Rivera, ¿desde cuándo se actualizan estas cifras y se entiende que ahora la gente joven es la más propensa? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo están? Gracias, gracias por la invitación. Mira, en realidad este es el primer estudio grande poblacional. El estudio poblacional es algo que dice sobre estadísticas. Los oncólogos vemos todos los días gente joven con cáncer, pero este estudio que lo he traído, publicado en Lancet, en una revista que se llama Muy Prestigiosa, Lancet, nos habla por primera vez en un estudio de más de 23 millones de personas en Estados Unidos que las personas nacidas después del año 2000 tienen más riesgo de cáncer que los nacidos antes del año 2000. ¿En serio? ¿Y esto por qué se debería? Ese estudio no dice por qué, nos da la pauta de que ya de lo que vemos en consultorio, muchísima gente como las personas que han dado testimonios con cáncer en jóvenes ya está demostrado en un estudio de más de 20 millones de personas. Obviamente, a mí como oncólogo, una de las razones es la dieta. Ahora hay una dieta ultra procesada. Mis abuelos, mis papás cuando eran chicos comían alimentos naturales, se comía la manzana, el plátano, todo era más sano. ¿Qué cosa es el alimento ultra procesado? Que en su elaboración están solo alimentos procesados. No existe una manzana, no existe lo natural. ¿Cuál es, por ejemplo, que encontramos ahí? A la cabeza, por ejemplo, están los cereales en el desayuno. Acuérdense que este estudio es hecho en Estados Unidos y ahí la típica, vas a un hotel, se mueven, es el cereal que es la caja, o las pizzas que son precocinadas, todo lo que es precocinado y no es cocinado, es los chorizos precocinados. ¿Cómo te das cuenta que un alimento es ultra procesado? Los nuggets que le dan a los bebés también. Si uno hace su propio nugget con pollo en su casa, es totalmente sano. ¿Cómo te das cuenta que un alimento es ultra procesado? Cuando ves la parte de los ingredientes y tiene más de cinco ingredientes. Cuando está lleno de cosas que uno no entiende, entonces ese es ultra procesado. Ese dato me parece importantísimo. Yo particularmente les comento algo. Siempre que voy al supermercado, en lo que más me demoro es en ver la parte de atrás, el tema nutricional y todo eso. ¿Pero entiendes? Pero ese es el problema y eso es lo que le quiero exponer al doctor precisamente. ¿Cómo entenderlo? Yo creo que ese tip es valioso. Si tiene más de cinco, bandera roja. Exacto. Si tiene más de cinco, además que tiene los triangulitos de seguridad, es mejor no consumirlo o consumirlo muy poco. Ok. Entonces, ¿qué ha pasado en el siglo XXI? Que los cambios en los hábitos de vida han cambiado totalmente, por ejemplo, los patrones de sueño. Ahora hay más gente que trabaja turnos nocturnos. El turno nocturno está demostrado que aumenta el riesgo de cáncer. No quiero decir que la gente que haga, los médicos que hacemos guardia, etcétera, etcétera, no tienen que hacerlo. Pero tienes que saber que si lo haces mucho tiempo, eso te puede dar un riesgo de cáncer. Ha salido hace poco el informe de la OMS que el talco, sobre todo en mujeres, en chiquitas que se han puesto talco, el talco es un mineral blando que si por ejemplo se lo ponemos mucho a una bebita, en la parte del pañal, se va a impregnar en la vagina, puede subir y en años puede hacer más riesgo de cáncer de ovario, por ejemplo. Claro, por eso es que han retirado a la mayoría de... Ya retiraron, por ejemplo, el baby powder ya se ha retirado primero en algunos países, ahora en todos los países del mundo. Pero en países como el nuestro demora más en retirarse, la legislación demora. Si podemos, yo puedo estar horas hablando sobre diferentes... Por ejemplo, cuando las hortalizas, uno dice, come más frutas y verduras. Pero ahí los agricultores a veces usan químicos que no están legislados y nadie los va a ver. Entonces cuando uno come en su casa, entonces ¿qué comer? Finalmente tenemos que comer algo sano y con criterio. Porque uno no va a estar... Si vas a comprar algo, fíjate que no tenga más de cinco cosas en sus ingredientes, porque te das cuenta que son ultraprocesados. Principalmente acá también hablamos de obesidad. La obesidad, además de los ultraprocesados, te aumenta el riesgo de cáncer. Habían cánceres que habían disminuido en la población adulta, que ahora en este estudio de Lancet han vuelto a aumentar. Cáncer de mama, receptores hormonal positivo. Cáncer de testículo. Hay de 34 tipos de cáncer, 17 han aumentado. Sobre todo el de intestino delgado. Yo en mi vida he visto un cáncer de intestino delgado. Y este último año he visto dos casos de pacientes jóvenes. Una es una doctora, que trabaja donde yo trabajo, que tuvo este tipo de cáncer rarísimo, que ahora ya no es tan raro. Y entonces eso que estamos viendo en la práctica diaria lo vemos reflejado en este estudio, que también dice, como dijo el doctor Huerta, el cáncer de riñón, el cáncer de vías biliares, el cáncer de páncreas, es mucho más frecuente en esta población de chicos jóvenes que, por ejemplo, los nacidos antes en 1950. Claro, estamos hablando de una población de quienes tienen los 20 años, de los 23, 24 años en adelante, que según ese estudio de los 23 millones de personas. Claro, y cuál es el problema, de que no tenemos la causa. Y es difícil decirle a una persona de 20 años, chequeate contra el cáncer. Normalmente le decimos a partir de los 30, una vez por año, hasta la mamografía a partir de los 40. Entonces, este estudio nos va a dar luces sobre ver que estamos ante una nueva realidad que ya se demostró y que necesitamos más estudios para ver cuáles son los factores que producen esto. Pero ya sabemos... Doctor, entonces, digamos, para hacer esto utilitario y que la gente en su casa lo sepa, los señores que tienen a los hijos adolescentes, ¿no? ¿Cuál es la recomendación? ¿El autochequeo, por ejemplo, en el tema de, no sé, de mamas y el de las señoritas? Usted, por favor. Por ejemplo, hablando de cáncer de mamas, el autoexamen a partir de los 20 años, una vez al mes, 10 días después la regla, el examen clínico en estas mismas mujeres mayores de 30 años una vez por año y la mamografía a partir de los 40 años. En general, porque son varios tipos de cáncer, es mejor que un chico, en vez de estar con el celular o con la tablet, hay estudios también que dicen que si tú reemplazas una hora al día de estas... Horatos. Sí, de estas cosas televisivas de la pantalla por ejercicio, te disminuyen muchos tipos de riesgos de cáncer. Entonces, tenemos que regresar a lo antiguo. En mi época, en el barrio, salíamos, corríamos, jugábamos fútbol en el parque. Actividad, actividad. Actividad, ahora todos están todo el día con las pantallas digitales y ese es el problema. Estamos viendo recién esto, los chicos estos nacidos después del año 2000 van a vivir pues 80, 90, porque la expectativa de vida es mayor, pero van a vivir más enfermos. Entonces, este estudio es bueno porque nos alerta sobre que hay nuevos tipos de cáncer y hay más cáncer que los nacidos antes del año 1950. Claro. Y doctor, le preguntabas un ratito sobre la tartacina, tartacina, este compuesto... Es un compuesto más de algunos alimentos que también se le ha... Todas esas cosas químicas no son buenas. Yo siempre digo a mis pacientes, no tomen pastillas por gusto y el mejor es lo natural, a menos que sí lo necesites. Entonces, lo importantísimo es la dieta, hay también que se habla de la obesidad sobre todo, hay una fórmula que es el índice de masa corporal. Es el peso en kilos entre la talla y metros al cuadrado, tiene que estar entre 20 y 25. Si yo, por ejemplo, peso 88 y mido un 80, es 88 entre 1.8, entre 1.8. Si estoy entre 20 y 25, estoy bien. Si es entre 25 y 30, estoy con sobrepeso. Pero si es más de 30, tenemos más riesgo de cáncer, de varios tipos de cáncer, de próstata, de ovario, de endometrio, que salió en este estudio también que ha aumentado, de mama, el hormonal sensible de mama, se llama, no tiene un nombre luminal, y varios tipos de cáncer. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso el que ha mencionado? El cáncer de mama hay tipos de hormonos sensibles y no hormonos sensibles como el triple negativo. Los más frecuentes son los hormonos sensibles, que se le llama luminal, que en este estudio se ha demostrado que en pacientes jóvenes, después de los 20 años, incluso 30 años, se da este tipo de cáncer y este grupo americano ya lo demostró. Doctor, ¿y qué pasa con la gente más allá de la obesidad, de la nutrición, que tiene antecedentes por familiares? De repente, si en la casa ya hemos tenido, vivido un episodio así, ¿poner mayor chequeo a los jóvenes? Claro, hay cánceres que vienen cuando uno nace, por una mutación genética. El cáncer de mama es el ejemplo, con la mutación BRCA1 y BRCA2, hay varios tipos de mutación, PAD2. Entonces, felizmente el 10% solamente del total del cáncer es relacionado a estas mutaciones. El 90% es relacionado a cómo vivimos, si estamos gordos, si no hacemos ejercicio, si fumamos, si hacemos vaping, etcétera, etcétera, que es lo que todos los chicos están haciendo, la mayoría. La vez pasada estuve también en un reportaje de eso, leyendo esto del cigarro electrónico. Eso, ahí tenemos que hacer una pausa porque justamente muchos de los chicos ahora, ¿no? Se ven, porque lo venden haciendo más cualquier, lo compran en realidad. El vape. No, el vape y creo que es los más chicos quienes lo consumen más también. Sobre todo los chicos de mi edad escolar. La vez pasada estuve en el colegio de mi hijo haciendo una charla sobre cigarro electrónico o vaping. El problema en el Perú es que tenemos la ley contra el tabaco y este cigarro electrónico no tiene tabaco, entonces está fuera de la ley. Pero en otros países que tienen mejores leyes como que el Perú, por ejemplo, Panamá, Argentina, Australia, están prohibidos de vender esto. Acá como no hay ley, vas al supermercado, vas al centro comercial y están ahí las tiendas. Y hay chicos que están muriendo, no hay el problema de esto. ¿Qué es el cuerpo cuando consumen esto? Hay una enfermedad ya, por ejemplo, ligada al vaping que se llama EVALI, de E de e-cigarette, EVALI, de L-lunk injury, injuria pulmonar por el vaping o por el e-cigarette, que llega la partícula como plástico, digamos, al pulmón y lo malogra. Entonces hay chicos de todo el mundo, de 16, 17, 18 años, después de 6, 8, 10 meses, 12 meses de hacer vapeo, de que tienen que hacer trasplante pulmonar, que casi no se hace en el Perú. ¿En serio? Entonces, y es una operación que... y eso, y es una vida terrible, porque tienes que tomar medicamentos que te disminuyen la inmunidad para no rechazar el pulmón, nada más que el pulmón no se compra en las tiendas, para que tú compres un... Claro. Es una cosa que no... Doctor, pero es importante que usted, con obviamente la envergadura médica que tiene, indique a la gente cuál es la realidad. Porque, por ejemplo, lo que yo veo cuando converso con gente más joven es que, no, es que como el vape no tiene nicotina, es sano, ¿no? Claro. Es más, me ayuda a dejar el cigarro, dejo el cigarro porque ahora estoy con el vape. O los más chicos que pueden decir, bueno, por la monada, como se dice en el barrio, ¿no? De que todo está fumando, yo también mi vape, y son de sabores y todo lo demás. ¿Pero esto es así? Bueno, en realidad es una monada, esto del vaping. En realidad, ¿quién lo creó? Un químico farmacéutico chino para dejar de fumar. Pero la FDA no lo ha probado para dejar de fumar. Hay cosas mejores, aparte del vaping. El problema es que en el Perú no se usa para dejar de fumar. Se usan los chicos, que la moda, desde inicio, y después de eso más bien le meten el cigarro y juntan los riesgos que al final se multiplican. Entonces, hablando de... Yo te estoy dando un ejemplo del vaping, ¿no? Claro. Pero en realidad hay muchísimas cosas que han cambiado. Obesidad a la cabeza, tabaco, cambios de patrones de sueño. Mujeres que no tienen hijos como antes. Ahora la mujer estudia que está muy bien, trabaja que está muy bien, pero comparado con la época de mi abuela, antes tenían mucho más hijos. Al no tener hijos, tiene más riesgo de varios tipos de cáncer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tener hijos te disminuyen los riesgos, las hormonas que una mujer tiene en su vida y al no tener hijos no das lactancia materna. El dar lactancia materna te disminuye el riesgo de cáncer de mama. Entonces, el no tener hijos y el no dar de lactar, muchas mujeres ahora que tienen hijos pero tampoco van a lactar porque la mama, digamos, estéticamente cambia. Cambia, sí, pues. Entonces, pero ese problema te aumenta el riesgo de cáncer de mama. Entonces, toda la modernidad, que si bien por un lado es buena, por otro lado es mala. Es complejo el problema. Vemos, sí, hay que, hay que, hay cosas en el pasado que son mejores que ahora. Por ejemplo, la alimentación es una de ellas, ¿no? Definitivamente. Sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos hablamos de poblaciones con alimentos, el fast food le llaman, las hamburguesas y todo es químico, todo es plástico, digamos, ¿no? Los plásticos es otra cosa. Podemos hablar mucho de los plásticos, las microfibras. Cuando calientes en el microondas de casualidad, no sé, alguien comete la irresponsabilidad de poner algo que tengan con plástico al microondas. Eso está terrible, entonces, también, obvio. Sí, bueno, hablando del tecnopor, el tecnopor es un material que no está bien, pero si lo pones al microondas y lo calientas, va a soltar ciertos compuestos que también al final van a aumentar el riesgo de cáncer. Ah, mira. La gente que lo vende dice, no, no, pero no produce cáncer. Bueno, no produce cáncer, pero entonces hay que explicarle a la gente que no se puede calentar. O sea, cuando te lleva la comida en un empaque de plástico y uno de frente al microondas, no, se debería vaciar en un plato. Muy bien. Tienen que sacarlo, ponerlo en un plato. Y calentarlo, exacto. No es bueno calentarlo en eso. Hablando de eso, podemos, como te digo, es un espacio que a mí me apasiona como oncólogo, porque tampoco se sabe. Este estudio nos habla de poblaciones, pero no te habla de causas. Pero uno... Doctor, ¿y la sartén? Ah, yo no había visto un video sobre eso, sobre los tipos de sartén. Exacto, que ahora hay que ser muy cuidadoso al comprar una sartén, ¿no? En realidad, sobre las sarténes hay muchísimo, muchísimo también, este, este, escrito. No sabemos exactamente, no hay un curso que nos enseñe en la universidad a nosotros, pero, por ejemplo, lo que yo he leído es, mejor es también lo antiguo. Lo de hierro. Lo de barro, lo de hierro, que, por ejemplo, el aluminio, que aumenta el riesgo de Alzheimer también y varios tipos de cosas. Había un... Si uno lee en la historia de la medicina, había unas sarténes que tenían un antiadherente, eso también te... El teflón. El teflón, que lo quitaron en esta película sobre eso. Sí, pues. Entonces, hay que ver bien, hay mucha información también en internet, tenemos que centrarnos. Pero es confusa, es confusa. A ver, Mario, por ejemplo, contaba que ha botado sus sartenes. Yo también, cuando he renovado, he entrado al internet y hay información que se contrasta entre sí. Entonces, uno no sabe, al final, qué pido en el supermercado. Bueno, no solo en sarténes, en todo, en realidad, en todo lo que es información. Por supuesto, es un ejemplo. Exacto, sí, la información es controversial. Siempre es bueno regresar a lo antiguo, es lo que yo digo, ¿no? Si son de hierro, está perfecto. Y si es antiadherente, lo que es más... Como los alimentos, los más procesados son los que no van bien. ¿Aluminio, no? No, no, sí. Aluminio, yo preferiría lo... Antiguo. Lo más antiguo. Sí, claro. Y hay una última preguntita antes de terminar, doctor. Claro, por supuesto. Y con los tuppers, por ejemplo, al colegio, ¿no? Cuando uno le envía a los niños los tuppers, la mayoría son de plástico para que no se rompan con ellos. A veces en los colegios pueden calentarlos en el microondas y no hay un plato desde... Claro. Entonces, ¿qué es mejor enviar? ¿En vidrio? Siempre mejor es el vidrio, en todo. Siempre mejor es el vidrio que un plástico. Ahora, el plástico si va frío y no pasa nada, está bien también, ¿no? Pero se calienta, digo, en el esquino. Claro. El problema más es de plásticos, hablando de plásticos, son los plásticos de un solo uso, que felizmente ya se dio la ley, porque eso, además de contaminarnos, contamina el medio ambiente. Claro. Todos los plásticos son derivados del petróleo. Entonces, eso finalmente es malo. El vidrio es algo totalmente bueno. Por ejemplo, voy a comprar una mermelada y la mermelada, la mejor es la natural, pero la mermelada viene en un frasco de vidrio y en un frasco de plástico, yo prefiero la de vidrio. ¿Vidrio siempre? Sí, porque además que se ve mejor. El mejor es ver el producto. Si te ponen un producto que no se ve nada y te ponen una fresa bonita afuera, como la Nutella, esos productos en realidad no son almendras, es 3% de almendras, sino 7% de grasas, que finalmente es el problema que te trae obesidad y cáncer. Claro. Doctor, quisiéramos, por favor, sus consejos para la gente joven que nos está viendo. ¿Cuáles son las recomendaciones a la Cámara? Sí, miren, el cáncer le puede dar a cualquier persona en el mundo y ahora con este estudio se sabe que a los jóvenes les da más cáncer que a nosotros, que a las personas mayores de 50 años. Entonces, tienen que tratar de comer bien, tienen que tratar de pensar en que pueden tener esta enfermedad. Antes decíamos, mi abuelito tiene cáncer, ahora ya no, ahora los chicos jóvenes son los que tienen cáncer. Entonces, mejor es chequearse una vez por año y comer sano, decirle no al tabaco y al vaping, hacer ejercicio regular y tener un buen peso. Ahora, la mayoría de jóvenes, no solo en Perú, sino en el mundo, muchísimos tenemos esta enfermedad de la obesidad. Eso, ¿por qué? Porque están todo el día bebidas sedentarias. Mejor es moverse, si me voy al trabajo, yo por ejemplo en mi trabajo, nunca agarro el ascensor, siempre uso las escaleras. Creo que hace años que no uso el ascensor. Entonces, es una forma, si no tengo tiempo para ir a hacer ejercicio, agarro las escaleras y las subo a pie. Doctor, muchísimas gracias. De alguna forma. Doctor Mauricio León, muchísimas gracias por la buena información, por los tis, los consejos, que honestamente te hacen reflexionar. Y yo creo que cada uno en casa también se lleva un mensaje de lo que deberíamos mejorar para tener una mejor vida. ¿Cuántas cositas por ahí detalles? También quería aprovechar el espacio porque hay una asociación que tengo sin fines de lucro, la campaña de Mauchis. Estamos yendo a Cajamarca en un bus clínico a hacer chequeos gratuitos del 23 de agosto al 1 de septiembre. Ayudado por la empresa privada, ayer en una reunión virtual con el gerente de la red de Cajamarca, Edisa, el doctor Huatuco. Estamos listos para ver 600 mujeres esta vez. Muy bien. En forma gratuita, si quieren hacer chequeos pueden irse a cualquier clínica o si no, a la Liga contra el Cáncer. Yo soy miembro del directorio, tenemos dos filiales en Lima y ahí pueden ir. Tenemos hace más de 70 años haciendo chequeos médicos a precios cómodos y lo que uno paga por hacer su chequeo, que es una vez al año, nos ayuda en la Liga, por ejemplo, a llegar a sitios que no llega normalmente el gobierno y hacemos chequeos también gratuitos. Además, doctor, me da pie a comentarle que igual tengo el honor de ser embajador de la Liga contra el Cáncer y que este mes, estuvimos en el Museo de la Nación, este mes es mes de donativo. Y sobre todo, me parece que 27 y 28 son los días centrales, ¿no, doctor? Exacto, sí. 27 y 28 van a ver las latitas de Liga contra el Cáncer itinerantes en semáforos, en el paradero de los mercados. Así que apoyar con lo mucho, lo poco, 10 centavitos, lo que se tenga, pero esto es para una causa noble, porque hay mucha gente que no tiene acceso a una clínica, que no tiene acceso a un seguro privado y precisamente ahí llega Liga contra el Cáncer, doctor. Exacto, felizmente llegamos a muchos sitios. Es una institución muy bonita que ha ganado, hemos ganado muchísimos premios liderados por Adolfo Dammert. Estuvimos ese día ahí, te vi en, gracias por ayudarnos. En realidad, este problema del cáncer es un problema que todos tenemos que atacarlo, porque el cáncer descubierto a tiempo se cura. Claro, doctor, y por ejemplo, en el caso de la campaña que van a hacer en Cajamarca, las personas en Cajamarca, ¿dónde pueden recordar las fechas, ver más información? ¿Tienes que inscribirse de un lado? Sí, las inscripciones se realizarán en los centros de salud a nivel de los distritos de la provincia de San Ignacio y va a ser del 23 de agosto al 1 de septiembre. Entonces, los esperamos ahí a todas las personas, que más o menos son 60 personas por día y vamos a llegar a estos sitios, yo estuve hace un mes ahí viendo los locales, así que vamos a llegar esta vez, además que con Mauchis hemos llegado a muchísimos sitios, Moquegua, Ayacucho, Puno, Santiago de Chuco, Moyendo, Nargipa, y siempre hemos ido haciendo chequeos en forma gratuita. Correcto. Entonces, todos tenemos que llevar, es un granito de arena desde Mauchis, pero si todos ponemos nuestro garín de arena, vamos a curar muchísima gente y se va a dejar de morir tantas personas con cáncer en nuestro país. Doctor, y desde aquí, además, aplaudirle a usted, a la gente que está, al personal médico, probó que con una magnanimidad tremenda, le están haciendo cosas por quienes más lo necesitan, es el doctor Mauricio León Rivera, cirujano-oncólogo. Gracias por haber estado aquí en nuestro consultorio médico matinal.